Música Con esto lidiamos nosotros año con año Sacando esto en medio de todo esto Hasta esto, que es el caracol La misma agua Lo está matando, la misma contaminación del lidi Música 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 En realidad las mujeres más que todo somos las que sacamos lirio Y somos las que andamos en el agua, más que todo Entonces dejamos de que hacer las cosas de la casa Tal vez llegamos cansados porque esto es muy cansado Música No es trabajo de hombres ni de mujeres, es de todos El oxígeno no me va a decir a mi si yo soy mujer o soy hombre Aquí si yo entiendo y reconozco que tengo la necesidad de querer vivir Y tener un poquito más de vida, una calidad de vida Más adelante para mí, para mis nietos, para mis hijos Lo voy a hacer Sea hombre o mujer Música 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 Gracias por ver el video.